Jamás. El trabajador se reirá a carcajadas, atrayendo la atención de solo un visitante más. El trabajador permanecerá sentado, pero la persona a la que llamó la atención lo llamará. No le preguntes nada mientras te lleva a un armario de escobas en desuso en lo profundo del manicomio. Él te abrirá la puerta y esperará a que entres primero. No hagas eso, o la escalera detrás de la puerta desaparecerá y caerás en picada interminable a través de la oscuridad helada. En su lugar, Dily, no me atrevería a ver estas vistas antes que tú. Si te cree, asentirá levemente y entrará, y debes seguirlo. Si no lo haces, agradece que estás lo suficientemente profundo en el manicomio para que nadie pueda escuchar tus gritos. A medida que desciendes por la escalera, escucharás gritos bestiales provenientes de todos lados, pero principalmente sobre ti. Mantén tus ojos fijos en la oscuridad debajo, porque el hombre se habrá desvanecido en la misma, aunque podrás sentir que no estás solo. Nunca debes mirar hacia arriba, o los demonios y los engetros del infierno que te observan, burlándose de ti, descenderán, desgarrando la carne de tus huesos, trenando tu sangre, rasgando tus músculos y tendones, tomándose su dulce tiempo para hacerlo. A medida que desciendes, encontrarás que la atmósfera se vuelve cada vez más parecida a una tumba. Y aunque todavía podrás escuchar a los demonios arriba, parecerá que finalmente hay un techo en lo alto. Todavía debes tener la máxima precaución de nunca mirar hacia arriba. Después de una cantidad de tiempo imposiblemente largo, volverás a pisar tierra firme y blanda. Si los demonios de la escalera han dejado de gritar, no vivirás para ver el suelo. Si no lo han hecho, desearás que lo hayan hecho, porque ahora es tu oportunidad de hacer la única pregunta a la que responderá la oscuridad. Debes preguntar con firmeza, ¿cómo se les puede detener? Cuando lo hagas, se emitirán aullidos espantosos debajo de ti, aunque aún podrás sentir el suelo. Podrás sentir que el caballero que te trajo aquí se dio la vuelta. Sus ojos se trasplazarán, aunque no podrás verlos. Nunca debes mirar hacia abajo, ni desviar la mirada de la oscuridad inmediatamente enfrente de ti. Los lamentos continuarán, sin palabras del principio, pero una fuerte voz masculina los llamará a hablar lo mismo. Te dirán qué es lo que puede evitar que los objetos se unan, pero se entrelazará con hasta la última consecuencia de hacerlo. Te hablarán del cielo lloviendo fuego, de los ríos que corren rojos con tu sangre, y te dirán mucho, mucho más. Cuando terminen las consecuencias, las luces se encenderán de repente. El hombre que te trajo aquí, se habla ahí. En su lugar, habrá un objeto que no podrás ver, pero que no te vuelva completamente loco. Debes cerrar los ojos tan pronto como se enciendan las luces, y palparas ciegas el suelo en busca de la textura cálida y áspera del objeto. Si no cierras los ojos, verás de qué está hecho el suelo. Cadáveres humanos destripados. A todos les faltan los ojos, aunque sus bocas todavía respiran. Si miras esta vista, y no te vuelves loco de inmediato, te convertirás en uno de ellos, uniéndote a la tierra impía. Sin embargo, si tomas el objeto con éxito, serás transportado al exterior del manicomio, donde podrás abrir los ojos. La piedra volcánica es el objeto número 43 de 538. Aunque sabes cómo evitar que se junten, no podrás hacerlo. No podrás hacerlo. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal.